Bienvenidos a otra cápsula de Hashtag Eando. Antes de comenzar, no olviden suscribirse a nuestro canal y dar clic en la campanita para recibir nuevas cápsulas cada semana. Y recuerden seguirnos en Instagram Hashtag Eando TV. El reconocido productor del género urbano Alex Gárgola estuvo en entrevista con el influencer y comediante Chente recientemente, en donde habló sobre su relación con Bad Bunny, ya que este forma parte del mismo sello discográfico al que pertenece el artista. Alex dejó saber que él fue el causante del esperado junte entre Don Omar y Bad Bunny en el álbum Las que no iban a salir. Por mi participación en el álbum de Las que no iban a salir, que produje dos temas ahí del disco de Bach, el tema de Bad Bunny con Don Omar lo hice y el tema de Bad Bunny con Niki. Hasta el punto de que la disquera le dio una sortija como reconocimiento por este logro que para muchos parecía imposible. Eso fue un regalo que me dio Noa, me entregaron la sortija, me la dieron, me llegó a la oficina y me dieron paso por aquí, que tenemos un sexo y me la entregaron y eso fue por agradecimiento a esos dos temitas. Por otro lado, Chente le preguntó al productor qué opina sobre el posible junte entre Anuel y Osuna en el álbum Los Dioses, luego de que estos dos estuvieran enemistados por algún tiempo, sobre lo que Alex emitió su opinión. Yo pienso que los chamaquitos lo están esperando, los chamaquitos están esperando eso. Hay que ver si ese álbum es lo que la gente espera y realmente ese álbum tiene la expectativa de lo que el público pide. Además, le preguntó sobre el rumor de que estos dos se están uniendo para tirarle al conejo malo. Yo he leído por ahí una teoría que se unieron ellos dos para tirarle a Bad Bunny. Rumor que Alex no desmintió como muchos esperarían y hasta lo tomó con cierto sarcasmo, demostrando que el rumor y la posibilidad de que estos le tiran al conejo es una real. Se ponemos en el 10. Ya con eso lo digo. Pero que al mismo tiempo el productor y la compañía que están detrás de Benito no tienen temor ni preocupación alguna si esto llegara a pasar. De hecho, hace dos semanas en una entrevista para Alofoque, Santiago Matías le preguntó a Bad Bunny por qué no tiene una colaboración con Ozuna. Pregunta que el conejo no respondió con claridad, pues no dio una razón específica que explique el por qué estos dos, siendo dos líderes del mismo género, aún no han colaborado. Lo que puede dar a entender que existe cierta rivalidad tras bastidores que ninguno de los dos quiere confirmar públicamente. Si no se ha dado hasta el momento es porque no se ha tenido que dar, las cosas yo no las forzo, ni por negocio, ni por el día que tenga que darse, se da. Y el conejo comentó que simplemente no todos los juntas se tienen que hacer. No todas las colaboraciones se tienen que hacer, yo creo que si algún día se da es porque tenía que pasar. Cabe destacar que Ozuna y Bad Bunny han colaborado anteriormente, pero no de manera directa entre solo ellos dos, sino que han colaborado a través de remixes en los que ambos han sido parte de los invitados al mismo tiempo. Otro suceso que ha ocurrido en tiempo reciente que puede explicar el por qué estos dos artistas no han colaborado y explica a su vez los rumores de tiraera en el álbum Los Dioses, es el hecho de que no es un secreto para nadie que Ozuna aparentemente tiró unas indirectas en el tema Enemigos Ocultos. Temen el que usó de manera exacta parte de la lírica de un tema de Bad Bunny para aparentemente dejar saber que según su opinión, él es el mejor artista del género urbano. De hecho existe la posibilidad de que Bad Bunny en su nuevo álbum, El Último Tour del Mundo, le respondió sutilmente estas indirectas a Ozuna, pues en el coro del tema Enemigos Ocultos, Ozuna asegura que le sobre el dinero y los Richard Milley, que es un reloj muy costoso, tanto así que algunos de sus modelos pueden llegar a costar hasta un millón de dólares. Y Bad Bunny en su tema, Booker T expresó, Lo que quiere decir y yo sí soy millonario sin usar este famoso reloj, Richard Milley, del que casualmente Ozuna tanto habla en Enemigos Ocultos. Cabe resaltar que en la siguiente línea de Booker T, Bad Bunny dice que cuando Yankee se retire, él va a intercambiarse por él. O sea que él quedaría en la posición de Daddy Yankee, dando a entender una vez más que no piensa compartir el número uno con nadie, pues aparentemente entiende que él es y será el mejor del género urbano por los próximos años. Lo curioso de esto es que hasta hace unos meses atrás, veíamos a Ozuna y Anuel también tirándose indirectas en canciones y hoy en las redes sociales, mientras que Anuel colaboraba con The Ad Bunny. Sin embargo, ahora parece que todo se ha virado al revés, pues Anuel y Ozuna se han vuelto a unir, lo que es muy positivo, pues estos tienen una amistad sincera desde antes de ser famosos. Y de hecho, aparentemente dará mucho de qué hablar con el álbum Los Dioses que está próximo a lanzarse. Y bueno, ¿ustedes qué piensan? No olviden que pueden opinar en los comentarios, suscribirse a nuestro canal, dar clic en la campanita y seguirnos en Instagram, hashtaggeandoTV.